Como un molestoso y posivo pero combate Entregó rap en el micro bravo como wey chafé Hoy insisto que hemos visto más listo con acciones y frases Donde corresponde que no le pongamos pausas Así que dale, vale, si te unes a esta fila Ya estamos en movimiento, ya están puestas las pilas Con el trabajador que con sus dos tira pa' de a su vida Tirando un empeño todos los sueños pa' arriba Hablo cuando abro la obra de los pobres La que cubre nuestra clase Pobla donde vibra mi cerebro Donde brota con los cabros el rap se hace Rap consciente de mi gente no pasao a rollo A estos pollos yo los callo De frente cuando payo por la calle hacia la playa con mi gallo Bota, rebota, la nota, choca en la roca La gota gorda se acopla, no troja, moja la verdad Es clave, a virtudes clavizados todos están Amarrado a un sistema que se explota el mineral Rap para despabilar, ritmo del poblacional Bumbo y caja de base, mensaje preciso Pero está bien lo que están haciendo No hay otra cosa Roba porque roba Si no tiene trabajo, ¿qué van a hacer? Acá el que menos tiene, tiene seis o siete ¿Y qué hace el gobierno? Despide tantos obreros en la calle Y lo demás, ¿cuál? Mientras el gobierno se llena los bolsillos Pienso que es un ajuste totalmente necesario Que por ahí hace falta pasar por este momento duro Y que después se va a ver verdaderamente una claridad Y toda esta gente que está protestando Se va a ver más favorecida inclusive Que la clase media o la clase alta Y no, esto es el resultado Indudable, el resultado Digamos, de las medidas Contra el movimiento obrero Contra la clase trabajadora La desocupación La marginación La transferencia de recursos que hay De los pobres hacia los capitales concentrados Entonces, ese sector va a tener que salir a la calle Esto es legítimo Esto, no hay otra forma De que el pueblo se exprese Es a través de la movilización Sé que esto es el principio De un movimiento, digamos, de fuerza Para recuperar los derechos El derecho a la comida El derecho a vivir El derecho natural Que tenemos todos A trabajar dignamente De alguna o de otra manera Como la clase obrera le da vida al capital Es la única que puede darle muerte y final Somos voceros del obrero Marginado por igual Clase contra clase Y denuncia social Como la clase obrera Le da vida al capital Es la única que puede darle muerte y final Somos voceros del obrero Marginado por igual Clase contra clase Y denuncia social ¡Suscríbete al canal!